Hola para hoy jueves 23 de noviembre del 2017 tenemos al petróleo gráfico diario el petróleo vemos que llega ha llegado dos veces a la zona del 58 00 posiblemente forme lo que se conoce como un doble techo en esta zona pero para que ese doble techo se confirme el precio debería de rebotar del 58 hacia abajo y romper por debajo del 55 00 el cual sería su línea de confirmación o su línea de cuello de ese patrón de doble techo por debajo del 55 00 ya sus próximos niveles de soporte podría ser el 54 00 o la media móvil exponencial de 55 días la cual se encuentra alrededor del 53 34 esta zona del 58 00 viene siendo un máximo de dos años para el petróleo liviano wti que cotiza en eeuu y es una zona de resistencia importante debido a que en este mismo nivel se encuentra la media media móvil exponencial de 200 semanas como lo podemos apreciar en el gráfico semanal sobre este gráfico semanal también podemos ver que la tendencia alcista se mantiene y el instrumento está prácticamente sobre extendido hacia arriba esto también aumenta las probabilidades de que el instrumento intente rebotar de aquí hacia abajo o corregir un poco por otro lado la tendencia alcista se mantiene y se podría llegar a dar un rompimiento de ese 58 00 y de la media móvil exponencial de 200 semanas hacia arriba por encima de ese nivel vemos que ya sus próximos niveles de resistencia llegarían a ser el 59 00 o el 60 00 en caso de un rompimiento alcista por encima de la media móvil exponencial de 200 semanas el petróleo y el dólar canadiense tiene una correlación bastante estrecha vemos el dólar estadounidense frente al dólar canadiense que cae cerca de su media móvil exponencial de 55 días en el 1 26 63 debido a que el impulso es bajista en esta paridad vemos que es el dólar canadiense el que está ganándole terreno al dólar estadounidense ya que el dólar canadiense es la divisa que cotiza no obstante es posible que este nivel vuelva y actúe como soporte vemos que acá fue una buena zona de soporte y en este caso podrían aumentar las probabilidades de que actúe como soporte especialmente porque se encuentra la media móvil exponencial de 55 días exactamente en ese nivel hacia arriba la media móvil exponencial de 200 días en el 1 28 0 8 podría seguir actuando como resistencia y otro posible escenario que se podría dar en esta paridad es que el precio se quede rebotando en medio de esas dos medias móviles sin tomar una dirección clara para más información sobre cómo operar en el petróleo y en el dólar canadiense y demás pared de divisas los invitamos a visitar nuestro sitio web www.activtrace.com donde tenemos aparte de fores índices y bonos materias primas y el mercado de acciones por medio de CFDs así que recuerden para más información www.activtrace.com www.activratastmon ataque.com www.activ Saudí.com